bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar unas papas con bacalao es un vídeo que tenía ya previsto de editar desde hace tiempo porque ahora en pleno verano esto no pega mucho con estos ingredientes pero bueno siempre hay parte del mundo donde es invierno y allí lo van a agradecer lo primero el bacalao ya desalado lo vamos a secar y lo introducimos en una bolsa en esa bolsa añadimos un poquito de harina cerramos bien la bolsa y vamos a remover muy bien se trata de enharinar en este caso el producto el bacalao sin armar un cristo en la cocina cerramos bien y a moverse dicho nos queda perfectamente enharinado vamos a quitar el exceso de harina y a freír el bacalao en una cazuela con aceite de oliva bien caliente nada simplemente un minutito solamente para que el bacalao se dore un poco cierre y conserve la frescura en el interior lo quitamos lo reservamos hasta el final de la cocción ya no lo vamos a utilizar más sino al final dos minutitos en la misma olla o cazuela añadimos un poquito de aceite de oliva los ajos finamente picados y la cebolla vamos a bajar el fuego fuego lento rectificaremos de sal y dejaremos que se haga despacito lentamente pues aproximadamente unos 10 o 12 minutos ese es el aspecto que nos interesa una vez pasado este tiempo lo que vamos a hacer será añadir la guindilla o la pimienta cayena y las papas vamos a remover vamos a mezclar todo taparemos y dejaremos unos 5 minutos más o menos simplemente así sin líquido en fuego ahora bajo todavía mientras estos 5 minutos los aprovechamos para majar el ajo en un mortero vamos a añadir un poquito de agua para disolver el ajo e incorporarlo al guiso bueno volvemos a las papas añadimos un poquito de pimentón dulce han pasado a esos 5 minutos rectificaremos de sal un poquito un chorrito de vino blanco seco y como les decía un poquitito de agua o un poquito de vino como ustedes quieran para disolver el ajo para disolver el ajo para diluirlo y añadirlo ahí a las papas nada con agüita vamos a cubrir todo el conjunto ahí más o menos un poquito más si acaso y vamos a esperar que arranque el hervor mezclaremos subiremos el fuego fuego medio y buscaremos que hierva durante un buen rato cuando arranque a hervir quitamos las impurezas que puedan aparecer y cuando lo tengamos ya limpio vamos a dejar que hierva durante 20 minutos va a depender un poco del tamaño de las papas de cada cual no pero con 20 minutos este estas papas que han visto que son un buen tamaño nos va a ir perfecto pasados esos 20 minutos añadimos el bacalao e integramos todo muy bien dejamos tres minutos apagamos el fuego que repose y esperamos a la hora de comer un plato contundente plato con mucho sabor un poquito de picante que siempre viene bien un plato espléndido papas con bacalao hasta el próximo vídeo y y y y y y y y